Revolución de knowing, revolución de aquí, revolución de aquí, revolución de aquí. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Comunicado que nos dio a los chicos por acá del municipio de Tobal. Gracias. Gracias. La gente que está dando, atendiendo las respuestas, atendiendo la elección, se desbordó la marea roja a Rolita con otro candidato a la gobernación. La luz presente hoy acá en el municipio Tobar. La luz presente hoy acá en el municipio. La luz presente hoy acá en el municipio. ¡Gracias!